¿Podrías contarnos cómo y con qué objetivo nació la Fundación Isabel Gemio para la investigación de distrofias musculares y otras enfermedades raras? Pues mira, después de muchos años de tener el diagnóstico de mi hijo, sabéis que tengo un hijo con una distrofia muscular, que es una enfermedad de estas minoritarias, de estas raras, ¿verdad? Pues de muchos años, después de muchos años de asimilar, de aceptar, porque durante mucho tiempo te cuesta aceptarlo, pues empecé a preguntarme, como todas las madres, ¿qué podía hacer yo? Y bueno, se me recomendó por parte de mucha gente que pusiera en marcha una fundación, porque una fundación al final es el instrumento más serio, más riguroso para canalizar unos fondos para destinarlos, en este caso, a la investigación. Así fue como ocurrió en el 2008. ¿Cuáles son las actividades que realiza tu fundación? Nosotros nos dedicamos exclusivamente a la investigación, es decir, nos dedicamos a conseguir dinero, que es la cosa más difícil del mundo, porque conseguir el dinero es lo más difícil del mundo, que te den dinero eso es muy difícil, incluso de los ricos, porque de los pobres es más fácil, ya te lo digo, Alfonso. Los pobres nos han ayudado siempre, o la gente como nosotros, de la clase media, ¿no? Pero los ricos, algunos, poquitos, poquitos, poquitos. Y luego hacemos eventos, nosotros generamos, hacemos eventos, pues hacemos una cena como hace poquito hicimos en nuestro aniversario con cinco chefs de estrellas Michelin maravillosos, con yo Manuel Serrat, con Estrella Morente en el Casino de Madrid, y bueno, y ese dinero, todo ese dinero, pues fue a nuestros proyectos de investigación. Y luego empresas que nos dan también dinero, Fundación La Caixa nos ayuda, que cada día hay más empresas, y luego particulares también, os podéis hacer socios, y por cinco euritos, diez, se colabora con la investigación, porque al final, a ver, aquí que estamos en un hospital, con enfermos, todos los que están aquí enfermos, todos los que tienen hoy la fisioterapia, la tecnología, que tienen a su disposición. Todo lo que hoy, de lo que hoy disponen, ha sido gracias a una investigación de especialistas en el pasado. Todo lo que hemos avanzado, todas las enfermedades incurables, que hoy son curables, se han conseguido gracias a la investigación. Gracias a que especialistas se ponen en el laboratorio a averiguar, a investigar y a tratar de saber cómo mejorar la vida de la gente. Yo creo que, por supuesto los medios de comunicación, por supuesto las empresas, pero todos los ciudadanos también debemos de ser conscientes de lo importante que es la investigación, porque todos vamos a terminar enfermos alguna vez, porque todos, bueno, todos con suerte, vamos a llegar a viejitos y vamos a tener una vejez de una manera u otra según la asistencia y según la medicina y los hospitales que tengamos. Por lo tanto, la investigación es fundamental. ¿Qué significado tiene para ti un premio de estas características? Ay, mira, yo me sigo emocionando como una tonta cada vez que me dan un premio, porque yo creo que no trabajamos para que nos den premios, trabajamos porque nos gusta lo que hacemos, yo además tengo la suerte de tener una vocación por mi trabajo, pero desde que puse la fundación en marcha yo creo que es una obligación que he tenido, creo que como ciudadana, como persona, que tenía la posibilidad de crear una fundación, ¿cómo no lo iba a hacer? Era mi granito de arena y aprovechar de alguna manera esa popularidad. Entonces, ¿cómo no iba a hacerlo? Por lo tanto, que me den un premio por ello, yo lo agradezco enormemente. Y digo, cuando me lo dijeron, digo, pero yo, ¿por qué? Pero si es mi obligación, si yo soy una madre más que tiene un hijo con una de estas enfermedades y todas las madres que conozco hacen todo lo que pueden, todo lo que pueden. Por lo tanto, yo soy conocida, pues he puesto, digamos, he utilizado, entre comillas, mi popularidad para poner en marcha la fundación y conseguir todo lo que pueda. Lo mismo que otras madres hacen todo lo posible para mejorar la vida de sus hijos o por sus asociaciones o por sus fundaciones. Por lo tanto, yo lo valoro muchísimo, pero, y lo he dicho antes en una entrevista, en el sentido en que, bueno, si la fundación es al gemio, cada día se conoce más, eso es positivo para la labor que realiza. Porque lo que no se conoce no se ayuda. Por lo tanto, en ese sentido, como persona que forma parte de la fundación, sí que lo agradezco enormemente. Porque la fundación está, lo sé, con una persona que tenemos solo al frente, tenemos solo un sueldo en la fundación, no tenemos sede, no tenemos gastos, que eso siempre aprovecho para trasladarlo. Nosotros, nuestra filosofía es que todo el dinero que nos da la gente va a la investigación. Hay un comité científico y ese dinero lo recogen, ese comité científico, y se entrega a los especialistas, a los médicos. Como gastos, nosotros no tenemos. Sacamos el dinero para los gastos, pocos, un sueldo. Ahora ha entrado una secretaria porque un señor otro día nos dio 12.000 euros y ha dicho, pues, una ayuda ya de media jornada para María porque estaba sola la directora. No tenemos sede, nos la deja la 11. Porque consideramos que lo único que tenemos que hacer es recoger dinero para dar solo a los científicos. Porque la investigación es muy cara. Por lo tanto, como fundación, sí que valoro mucho más este premio. Porque creo que es darle un poquito más o mucha, porque he visto la repercusión, es una institución muy valorada y muy prestigiosa, que sea más conocida la fundación. Pero yo como persona, como Isabel Gemio, de verdad que hago como tantísimas personas lo que puedo y nada más. Y además me aporta a mí muchísima satisfacción. En el fondo es que a mí me da muchísima energía el hacer todo lo que puedo. Ojalá pudiera hacer mucho más. Es que tengo dos hijos, tengo que trabajar, tengo la fundación y tengo el tiempo que tengo. ¿Qué opinión tienes de la estigmatización de la enfermedad mental? Pues muy injusta, porque he conocido a muchas personas que, estando bien atendidas con la medicación adecuada, pueden llevar una vida muy normal. Y he conocido a especialistas que son partidarios de una manera de llevar la enfermedad mental de una forma muy diferente. Por supuesto que hemos avanzado tanto en este sentido, de los manicomios de antes al mundo de hoy, de integrarles en la sociedad, de que se sientan personas con la valía de cualquier otra. Yo creo que han cambiado mucho las cosas. Sé que es muy duro para muchas familias. Sé que todavía se debería hacer desde un punto de vista de hospitales en toda España, unidades de referencia que hubiera más, precisamente, para que cada enfermo, cada persona, mejor dicho, porque la enfermedad mental no puede ser una cosa generalizada, cada persona tendría que tener una asistencia personalizada. Porque nadie reacciona con el mismo diagnóstico, no es igual para una persona que para otra. Eso es lo que me han dicho a mí los especialistas. Y he hablado con algunos jóvenes que no están a favor, por ejemplo, de atiborrarles de medicamentos para anularles como persona, sino escucharlos, atenderles en su vida diaria, sacarlos a la calle, que puedan llevar una vida más o menos normalizada. Y yo creo que en ese sentido se han dado pasos agregantados. En la página web de su fundación hay un apartado que se llama Padres Activos. ¿Qué se siente estando en contacto con personas rapines en cuanto a su situación familiar? Pues mira, Alfonso, es una de las cosas que más me emociona, una de las cosas que en estos ocho años de fundación hemos conseguido. Y es que los padres y las madres con niños enfermos vean a la fundación como parte de ellos. Y entonces decidieran ellos, solos ellos, qué podemos hacer. Y empezaron a organizarse y a hacer eventos. Pues los padres solidarios, por ejemplo, que están en toda España, pero sobre todo originariamente surgen en Córdoba, hacen muñequitas, que venden en los rastrillos, hacen eventos, sacan dinero y nos dan cada año dinero. Otros padres pues organizan una cena, otros padres organizan una carrera. Y ese dinero que consiguen se lo dan a la fundación. Imagínate, para nosotros es maravilloso porque es que se dedican a conseguir dinero para la fundación. Bueno, solo puedo tener palabras de agradecimiento y de emoción. Tu vida, tanto personal como profesional, está muy ligada a la solidaridad. ¿Qué te movió a ello? Tu vida, tanto personal como profesional, está muy ligada a la solidaridad. ¿Qué te le movió a ello? Yo, a mí me preguntan si me dedico más a esto por tener un hijo con una enfermedad minoritaria. Me dedico mucho más, pero si yo miro mi pasado, si yo miro hace muchos años, yo he sido a veces voluntaria siendo muy joven, me he ido a América Latina antes, cuando mis hijos eran pequeños, todavía no tenía el diagnóstico de mi hijo. Por lo tanto, mis padres me inculcaron que hay que mirar alrededor, que hay que echar una mano a aquellos que nos necesitan. Porque el mundo es muy injusto y hay mucha gente que necesita de aquellos que tenemos salud, que tenemos medios, que tenemos trabajo, que tenemos sobre todo conciencia. Yo creo que hace falta una sensibilidad, un compromiso con el mundo que nos ha tocado. Yo creo que tenemos que pasar por este mundo dejando una huella y la mejor huella, no creo que se pueda dejar otra mejor, que la de la solidaridad, que es ponerse en contacto con los demás y tener empatía por el dolor del mundo. ¿Qué significa para las personas con enfermedades raras que alguien popular como tú se mueva tanto por sus patologías? Ay, eso te lo tendrían que decir ellas. Yo te puedo decir lo que a mí me llega continuamente y todas las semanas. Se dirigen a la fundación y a través de mi Facebook personal y a través de la radio, claro. Continuamente estoy recibiendo muestras de cariño y de agradecimiento, dicen, por dedicarme a ello. Pero, a ver, yo creo que he puesto mi granito de arena en el sentido de que cuando yo llegué a este mundo de las enfermedades minoritarias, bueno, yo creo que eran más desconocidas que lo son hoy. Por lo tanto, creo que he puesto mi granito de arena en que sean un poquito, todavía son muy desconocidas, todavía hay mucho que hacer, muchos frentes. Pero creo que he contribuido a mi granito. Y yo te voy a corresponder con una frase que me llegó al alma y que he repetido muchas veces, pero que no olvidaré en mi vida. Que cuando yo llego a la asociación, a SEM, a la asociación de enfermedades de distrofias musculares, antes de poner en marcha mi fundación, yo me puse en contacto con las asociaciones de distrofias musculares. Y hablé con la presidenta y les dije, ¿qué puedo hacer? Y de hecho, organizé una merienda solidaria para ellos y les di un dinero, conseguimos un dinero de un señor que dio dinero para la asociación antes de mi fundación. Y un día les llevé a la radio y antes de micrófono cerrado, me dijo una de las afectadas, ella era afectada con una enfermedad minoritaria y su hijo también. Ella era médico. Y me dijo, mire, Isabel, te voy a decir una cosa, perdona si te molesto, me dijo, pero te voy a decir una cosa, lo siento por ti, pero me alegro por nosotros. Y le dije, yo me quedé así un segundo y digo, no, 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 no solo no me ofende, sino que me da mucho estímulo para seguir trabajando. De hecho, por lo tanto, lo correcto, de hacer pública la enfermedad de mi hijo y ponerme a vuestra disposición para hacer todo lo que en mi mano esté. ¿Qué podemos hacer el resto de la sociedad para colaborar con las enfermedades erradas en general y con tu fundación en Panfibural? Pues querer hacerlo, nada más. Se puede ser voluntario, se puede hablar de la fundación a los vecinos, a los amigos, a los parientes, a todo el mundo para que sea más conocida. Se puede hacer uno socio con un dinero el que cada uno pueda al mes o una cantidad puntual al año. Se puede hacer, como decía antes, pues un evento, poner en marcha algo. En fin, yo creo que todo aquel que se propone hacer algo y pensar que a cualquiera le puede ocurrir una enfermedad minoritaria, yo creo que aquel que quiera se pregunte qué puedo hacer, seguro que encuentra el cómo. Gracias. Gracias. ¿A ti ya? Ah, no, perdón. Ah, pues entonces a ti. Con la inestimable colaboración de tu actual pareja, ¿cuál es la fotografía más importante de tu vida? La fotografía más importante de mi vida son mis hijos. Es decir, ellos son el motor, mi energía y lo que me da fuerzas para en los días oscuros levantarme por las mañanas y seguir luchando. ¿Qué quieres ser de mayor? ¡Ah, qué buena pregunta esa! ¡Que quiero ser de mayor! ¿Habéis visto que me ve joven? Muy, ¿cómo te quiero? Pues sí, porque yo me veo muy joven. ¡Ay, sí, dices sí! ¡Ay, que me encanta! ¡Ay! Pues mira, yo ni cuando era pequeña tenía muy claro qué quería ser. A los 15 años quería hacer psicología porque me gusta mucho el ser humano y creo que es muy importante la psicología para empatizar con el ser humano, con los otros, ¿no? Y quería hacer psicología. La filosofía también me gustaba, pero luego, como tuve que empezar a trabajar muy pronto, se cruzó la radio en mi camino y tenía que comer y descubrí que la radio me fascinó. Y bueno, ya, nunca se apartó de mí la radio y luego la televisión, pero bueno, ahora estoy en la radio porque es en lo que yo comencé a los 15 años, en realidad, ¿no? Pues mira, de mayor... Yo creo que solo quiero ser una persona con dignidad. Una persona que me reconozca en el espejo y que siga siendo coherente con los principios que me enseñaron en mi casa. No aspiro a más. Hemos seleccionado unas sintonías de varios programas tuyos. Nos gustaría que nos explicases en bocas palabras lo que han significado para ti. A ver... ¡Acompáñame! ¡Me sorprenderás! ¡Ay! ¿Qué recuerdos? Una noche... ¿A que la sabéis todos? ¿Y todas? ¡Acompáñame! ¡Qué bonita, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdos? Bueno, ¿qué voy a deciros si lo recordáis? Pero si mi hijo mayor ya tiene 20 años. Vamos a ver. Que cuando dejé sorpresa no había llegado a mi vida. Imaginaos si ha pasado tiempo y que siga estando en vuestro recuerdo y que todavía me pregunten por este programa. Pues imaginaos. Yo le estaré siempre agradecida a que la vida me haya puesto un programa como sorpresa, sorpresa. Tan hermoso, tan grande. Hacer felices a los demás. Yo es que esta profesión me han dado momentos maravillosos. Hacer feliz a la gente yo creo que no hay nada más. Mejor. Y por lo tanto disfruté mucho, aprendí mucho. Era un programa muy difícil porque eran casi 5 horas en directo sin pinganillo, sin la televisión donde podías leerlo todo, sino improvisándolo todo. Por lo tanto era muy difícil para la presentadora y para todo el equipo. Para todo el equipo. Y nada, estoy encantada, la verdad, de haber hecho sorpresa, sorpresa. O sea, me dio mucha felicidad. Muy bien. A ver este. ¿Este cuál es? Yo he hecho tantos ya que no me acuerdo. No me acuerdo. Ah, bueno, pero esto es todo sobre... Ah, dices del especial de la 2. Uy, claro, pero es que... Perdón, ellos ni se acuerdan. No se acuerdan. Ay, pero bueno, pero fue muy importante, claro. ¿Por qué? Porque en 2014 hicimos el telemaratón en Televisión Española porque conseguimos todo el colectivo el Año Nacional de las Enfermedades Raras. Y entonces hicimos en Televisión Española un telemaratón un domingo, el día de la... el 28 de febrero, ¿no? Que era... o el 3 de marzo, el siguiente domingo. Y luego nos dejaron ahí antes de ese telemaratón un espacio en la 2 con testimonios de enfermos de todas las edades. Niños, padres, madres de todas las edades. Y bueno, allí toda la gente no se lo creía que había tantas enfermedades porque cada semana íbamos enseñando tres o cuatro o cinco, ya no lo recuerdo, de enfermos, cada uno con una enfermedad diferente. Por lo tanto, pues volviendo a lo de antes, toda visibilidad, aunque era un programa en la 2, pues toda visibilidad para las enfermedades raras pues es muy útil. Y además, yo ya puedo decir que he tenido un programa en la 2 porque todo el mundo dice que ve la 2 ¿o no? Sí, claro, los documentales y todo esto. Yo sí, ¿eh? Yo a veces veo la 2 pero yo ya puedo decir que tuve un programa en la 2. ¿Qué más? Ya, hoy, pues bueno, estaba yo muy a gustito como aquel, ¿eh? Estamos tan a gustito. ¿Eh? Ortega, mi querido Ortega. Que vamos a regalar una revista. ¿Me vais a regalar? ¿Encima me hacéis un regalo? Esto es impresionante, ¿eh? Mucha, 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 Muchas, 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 muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!